Bueno, vamos entonces con la primera parte, que es el ideal de Dios en los principios de la creación. Bueno, esto que fundamentalmente lo encontramos en el Génesis 1.28, la llamada Las Tres Grandes Bendiciones. Este capítulo contesta, entre otras, tres preguntas que yo anoté aquí. ¿Quién es Dios verdaderamente? ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos fe en Dios, creemos en Dios, amamos a Dios, tenemos confianza en Dios. Pero la pregunta es, ¿conocemos verdaderamente cómo es Dios? ¿Y esto por qué es importante? Porque todo vino de Dios. Todo es el primer origen, la primera causa universal. Todo viene de Dios. Y si nosotros hablamos de una relación entre padres e hijos con Dios, cuanto más conocemos a Dios, más profunda va a ser nuestra relación. Como sucede entre los seres humanos. Yo lo conozco a don Carlos hoy, hablábamos, nos comunicábamos, pero si lo conozco más, y lo conozco más, y lo conozco más, cuanto más profundo lo conozca, más profunda será nuestra relación. ¿Sí o no? Por eso es importante conocer a Dios profundamente, para que nuestra relación también sea mucho más profunda de lo que es hoy en día. Segundo, ¿cuál es el propósito de la vida? Mira, Dios nos creó, tiene que ser con un propósito. Supongamos, esto que está acá, ¿cómo se llama? Micrófono. ¿Sí? ¿Se creó a sí mismo o alguien lo creó? Alguien lo creó. Alguien lo creó. Vamos a suponer que lo creó don Juan. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos acá esto que lo vemos así, la primera vez que lo vemos, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo será? Ahora, ¿a quién le preguntamos? ¿Al micrófono o le preguntamos al creador del micrófono? Al creador, ¿no es cierto? Al micrófono no le podemos preguntar porque quizás ni él sabe para qué existe. Entonces vamos al creador. Don Juan, esto que está acá, ¿qué es esto? ¿Para qué existe? ¿Cuál es el propósito? Bueno, mire, esto es un micrófono que yo lo hice con este propósito, bla, bla, bla. Ah, ok. Entonces el propósito de este micrófono es recibir la voz de alguien para comunicarse. Ay, ese es el propósito de esta creación. Ahora, si yo agarro este micrófono para dárselo a la cabeza de don Carlos, ¿cumple el propósito de su creación? No. Por lo tanto, la armonía se va a destruir. Va a haber muchos problemas. Porque esto no está siendo utilizado para la función con la cual fue creado. Lo mismo con los seres humanos. Dios nos creó a nosotros. ¿Sí? Entonces, haciendo el paralelismo con el micrófono. El ser humano, el micrófono. Don Juan y Dios. ¿Quién es el creador del ser humano? Dios. ¿A quién le vamos a preguntar por qué creó al ser humano? ¿A Dios o al ser humano? A Dios. Esto es muy importante. Porque si usted le pregunta a las 6.000 millones de personas que habitan este planeta, puede llegar a encontrar 6.000 millones de definiciones. 6.000 millones de religiones, 6.000 millones de filosofías, 6.000 millones de ideologías. Entonces, nos vamos a preguntar al individuo, ¿y usted para qué cree que vive en esta tierra? ¿Y usted para qué? No, no. Vamos directamente a Dios. ¿Por qué nos creaste? Y ahí vamos a tener la verdadera respuesta universal. Porque no es solamente de una raza, de una religión, de una doctrina. Y tercero, la pregunta que muchos se han hecho. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Se han hecho esta pregunta alguna vez o no? ¿Sí? Creo que todos nos hacemos esta pregunta. Sobre todo cuando participamos de algún velorio, velatorio o se muere alguien, ¿no? Y uno ve ahí el cajón y ve a esa persona que hasta ayer estaba hablando, se estaba moviendo, se estaba sonriendo y ahora está helada. Ahí en un cajón no responde, no hay emociones, por lo menos no se ve. Y uno se pone a pensar, ¿y qué pasó? ¿Se acabó todo? ¿O no? ¿O va al cielo como me enseñaron? ¿Hay un espíritu, un alma? ¿Y hay? ¿Y dónde va? ¿No? Hay estas preguntas, ¿sí? Fundamental. Entonces vamos a ver también acerca de las dos dimensiones, la física y la espiritual. Y Alberto Einstein, o Albert Einstein, dijo, todo el que esté seriamente dedicado en la búsqueda de la ciencia, llega a convencerse de que el Espíritu de Dios se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu enormemente superior al del hombre. ¿Por qué dice Einstein esto? Porque muchas veces al decir Dios es invisible, desde el punto de vista de nuestra percepción física, no lo vemos, entonces quizás no existe. Entonces Einstein sostiene que para poder entender cómo es Dios, cómo es su naturaleza, debemos aplicar el principio de causa y efecto. ¿Por qué? Todo lo que existe en este universo, todo, todo lo que existe, tiene su causa que lo originó. Entonces, la ley de causa y efecto que nos dice, que toda manifestación visible, todo efecto, todo resultado, tiene un origen, tiene una causa que lo originó. Si tomamos el caso, por ejemplo, de la fuerza de la gravedad o la ley de la gravedad, es lo mismo. Nosotros podemos ver el efecto de algo que cayó sin necesariamente ser conscientes de dónde se originó. Y desde ese punto de vista puede ser invisible. No vimos de dónde apareció este objeto, pero sí vimos su resultado. O también podemos comprenderlo desde el punto de vista de un artista con su creación. Aquí no hay un cuadro, alguna pintura. Imagínense cualquier pintura que tengan en su casa. Si nosotros observamos una pintura y no está el artista, la mente del artista, el corazón del artista, el sueño del artista, para nosotros es invisible. Pero ¿qué es lo que es visible para nosotros? ¿Qué es lo que vemos? El cuadro. ¿Y el cuadro de dónde salió? De él. El cuadro es la manifestación visible de todo lo que había dentro de él o de ella, invisiblemente. Por eso uno puede apreciar las características de un pintor, de un escultor, aún no habiendo tenido la experiencia de un contacto físico. Por su obra. ¿Sí o no? No, naturalmente, pues, ah, pero mirá que responde sensible cómo pintó la creación y haber amado. Naturalmente uno puede llegar a esa conclusión aún sin verlo. Por eso este principio lo aplicamos en relación a Dios y su creación. La creación es visible para nosotros, es el resultado, viene de quién, de Dios, que es el origen. Por lo tanto, el apóstol Pablo, incluso, en su carta a los romanos, a esos incrédulos o a esos que cuestionaban la existencia de Dios, él le dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Es decir, ustedes me dicen que no lo pueden ver a Dios, que no saben si Dios existe o cómo es Dios, miren a su creación, porque todo provino de Dios. Es decir, Dios comienza el proceso de la creación como causa inicial y se manifiesta. Todo lo que vemos en el universo proviene de esa primera causa universal. Entonces el principio divino analiza, científicamente, lógicamente, todo el proceso de la creación. Desde lo mínimo que fue creado, las partículas, los átomos, las moléculas, las plantas, animales y los seres humanos. Y cuando observamos la creación, vemos una característica dual fundamental en todos los seres creados. Y es que hay una forma interna, un carácter interno, hay algo que no se ve, pero que existe, y una forma visible externa. Después al final vamos con las preguntas. Es decir, todo lo que Dios ha creado tiene algo que para nosotros es fácil de reconocer, porque se manifiesta visiblemente, físicamente, externamente, pero a su vez hay algo interno. Lo más fácil de comprender esto es en el ser humano, porque lo podemos ver aún en este cuarto. Bueno, si ustedes me ven a mí, si después me pueden conseguir un pañuelito, porque hace calorcito, y cuando uno se empieza a dar así, empieza a transpirar. Un pañuelito puede ser después. ¿Ustedes me ven a mí? ¿Qué ven aquí? A ver. Un cuerpo físico. ¿Sí? ¿Y qué ven en este cuerpo físico? Deme alguna descripción. ¿Qué ven? No, lo que está adentro no me ven todo aquí. ¿Qué ven? Bueno, un nombre legado. Se llama subjetivo. No. Objetivamente, ¿qué ven? A ver. Dos ojos. Gracias a Dios no tengo cuatro. Tengo dos. Haré las orejitas que son grandes, dicen mis hijos. Ustedes ven aquí este cuerpo físico, pero espero que no piensen que soy solamente un pedazo de carne y hueso. ¿O sí? No. Aquí hay un montón de sentimientos. Les dije, me siento muy feliz de que ustedes hayan venido hoy aquí. De repente veo aquí su nombre. Don Roberto. Y tengo el deseo de dar un abrazo, Don Roberto. Muchas gracias por venir. Hay algo ahí adentro. Hay una emoción adentro que me lleva a mover el cuerpo, por supuesto, y darle un abrazo. O sea que no solamente somos un pedazo de carne y hueso. Hay algo adentro. Pero es invisible desde el punto de vista de la percepción física. Algunos dicen la mente, otros dicen el espíritu, el alma. Hay algo adentro que rige nuestros movimientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Lo mismo con los animales. ¿Alguien tiene perrito en casa? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Uno se llama Duque y el otro Pinto. ¿Cómo se llama? ¿Duque? Duque y Pinto. Y Pinto. ¿Y tú cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, ahí está Duque y Pinto. Y de repente llega Juan Carlos desde su trabajo, desde su estudio, está abriendo la puerta y del otro lado está Duque y Pinto. ¿No? Se mueve. Hay algo que se mueve ahí. Uno ve el cuerpo y se mueve ahí la colita y se le tira encima. Ahora, desde el punto de vista externo, uno ve un pedazo de moléculas que ahí que se movían, articulaciones. Sí. Pero ¿había algo adentro de Pinto y de Duque o no? Sí. A uno le dicen la mente animal, a otro, entre comillas, le dicen el espíritu animal. Hay algo que rige los movimientos de ese perrito o de esos perritos. Lo mismo con las plantas. Lo mismo lo vemos en la molécula. Voy a acelerar porque si no se nos va el tiempo. Pero en todos los, muchas gracias, en todos los seres creados, recuerden esto, hay una manifestación visible pero que está regida por algo invisible. Esta es la dinámica. Entonces, esta estructura dual, si decimos que todo lo que ustedes ven ahí en la pantalla, ¿provino de quién? ¿De quién provino todo esto? Digan, digan, no hay exámenes. Un día esto vamos a hacer examen, pero hoy por lo menos no. ¿De quién viene? De Dios. Y si viene de Dios, ¿en quién tiene que estar? En Dios. Tiene que estar en Dios. Después lo vamos a analizar bien. Pero no puede haber algo ahí en el efecto que no esté en la causa. Ya si algunos van a decir, ¿cómo puede haber el mal si no está en el mal de Dios? Bien, ya lo vamos a analizar. Pero todo lo que está ahí provino de aquí, por lo tanto, está aquí. Es decir, y aquí es donde estamos analizando lo más importante de esta primera parte de la conferencia. ¿Cómo es Dios? Dios tiene una característica interna que tiene que ver con todo el proceso de su emoción, su corazón, intelecto, voluntad, pero a su vez hay una manifestación externa. Vemos esta energía en el universo que se manifiesta en diferentes formas, cada vez más complejas desde las partículas, pero ambas son características de la primera causa universal que es Dios. Pero hay otro fenómeno que se manifiesta en todos los seres creados del universo y es, a ver quién me ayuda. Ustedes tuvieron que haber estudiado desde ustedes. Masculino y femenino. Está perfecto. Eso lo vemos en la segunda conferencia también. Analizamos en detalle por qué hay bien, por qué hay mal, de dónde viene, de dónde no. Nuestra misma lucha, las opciones que tenemos, las decisiones que tomamos. Bien. Pero estamos en el ideal. Es decir, imagínense ustedes, los invito, había una serie cuando yo era joven, aunque todavía soy muy joven, digamos, cuando era adolescente, se llamaba El túnel del tiempo. No sé si existió acá en Costa Rica. Eran dos jóvenes que agarraban una máquina y se transportaban o al futuro o al pasado. Y es muy interesante porque esto me hace acordar cuando uno analiza esta primera parte, yo los invitaría a ustedes que se suban a esa máquina del tiempo e imagínense, de verdad se los digo, imagínense que ustedes son Adán y Eva y están en ese jardín del Edén. Imagínense que ustedes están en el comienzo de la historia, son el primer hombre y la primera mujer. Los caballeros, imagínense que son Adán, ¿ok? Imagínense que son Adán, están mirando alrededor y lo único que ven es armonía, belleza, paz, creación, naturaleza, verde, celeste, los animales, todo es paz. No hay otros seres humanos, no hay guerras, no hay conflictos, no hay luchas, no hay odio, no hay resentimiento. No hay contaminación ambiental. Adán está viendo a Eva, Eva está viendo a Adán, ¿ok? No hay pecado, ¿estamos? Imagínense. Así lo vamos a poder entender mejor. Muchas gracias. Esto va creciendo, cada vez aparecen más cosas. Está bien, es el corazón del amor verdadero de querer dar más y más. Vamos a expandir. Entonces, otro aspecto fundamental en la creación para comprender cómo es Dios, es masculino y femenino. Dios nos creó solamente el aspecto masculino en el universo. No solamente aparece un varón, ¿aparece quién también? una mujer, ¿sí? Y esto es muy interesante porque no solamente se da en el ser humano, los animales lo mismo. Tenemos macho y hembra. En las plantas tenemos estambre, pistilo y así sucesivamente. Aún a nivel mineral, en las moléculas, en los átomos, en las partículas, esta dinámica y en base a esta relación entre masculino y femenino existe esa especie. Por eso, cuando a mí a veces me preguntan ¿cuál es la posición del movimiento de unificación con respecto a la homosexualidad? Porque generalmente los movimientos de raíces religiosas siempre han sido bastante condenatorios, ¿no? Homosexualidad, contra de Dios, de la Biblia y tal la Biblia. Bueno, cuando a mí me han hecho esa pregunta mi respuesta por si algún día le hacen esta pregunta es si usted analiza la creación y va al caso del ser humano imagínense que todos los varones nos hacemos gays y todas las mujeres se hacen lesbianas. Vamos a imaginarnos. Todos los varones nos hacemos gays. Relaciones entre hombres. Todas las mujeres se hacen lesbianas. Relaciones entre mujeres. ¿Qué pasa con la especie humana? Se elimina. Perdonen este ejemplo que voy a decir ahora si suena un poco raro o burdo. Todos los toros se hacen gays. Todas las vacas se hacen lesbianas. ¿Qué pasa? Se acaba la especie vacuna. No solamente no hay terneritos, se extingue. Se extingue la especie. ¿Qué quiere decir? Que esta unión entre el mismo sexo es en contra de la naturaleza, es en contra de los principios de existencia, de reproducción, de vivencia. no es un problema religioso o un problema moral. Son los principios universales que rigen la creación. Entonces, cuando vemos toda la creación, de nuevo, todo esto ¿de quién vino? De Dios. ¿Sí? Es decir, en Dios mismo como primer, primera causa universal, existe una dualidad, una relación doble de un aspecto masculino y un aspecto femenino. Por eso aparece Adán que es la manifestación masculina. Pero a su vez aparece Eva. ¿Qué quiere decir? Que en ese primer origen tiene que haber una esencia femenina. Si no, ¿cómo aparece esa manifestación no solamente en Eva sino en todo el aspecto femenino de la creación? Por eso en la Biblia dice, no, no, estoy acá, en Génesis 1.27. ¿Quién se acuerda de esto? Ah, sí, acá dice. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir a imagen y semejanza? Igual. ¿No es cierto? Como un espejo. ¿Y qué dice? Solamente hombre lo creó ¿Alguien trajo la Biblia hoy ahí? ¿Alguien trajo la Biblia ahí o no? Hombre y mujer los creó. ¿Sí? Como espejo a su imagen y semejanza. Es decir, tenemos estas características duales que vienen de Dios y se hacen visibles en el hombre y en la mujer. Pero cuando analizamos la esencia, tanto desde el punto de vista del carácter interno como la forma externa para poder entender mejor incluso nuestra identidad en Dios. ¿Cuál es la esencia de su ser? ¿Cuál es la característica por excelencia en Dios mismo? El amor es una expresión, es la acción de la esencia de Dios. Muy bien. El amor es la fuerza que está manifestándose. Pero, ¿qué es lo que motivó amar? el corazón que por supuesto no es algo físico, es el impulso desesperado de querer unirse en amor con alguien, con un objeto. Esa es la esencia en el corazón de Dios y es la esencia de cada uno de nosotros. Cada vez que ustedes tienen una experiencia de amor, sea dando amor a alguien o recibiendo amor de alguien, ¿cómo se siente? Deprimidos, ¿no? No, no me des más amor, no, no. No quiero que nadie me ame, no, no. Siempre uno se siente bien, sea el amor de, en mi caso, de mi esposa, sea el amor de mis hijos, sea el amor de Pinto o de Duque, siempre que tenemos una experiencia de amor, dando o recibiendo automáticamente, ¿cómo nos sentimos? Bien, felices, absolutamente. Esto viene de Dios, es parte de la creación original de Dios. Hay emoción, hay intelecto, hay voluntad, la esencia es el corazón, es lo más importante. Entonces, el carácter interno de Dios, emoción, intelecto, voluntad, su esencia es el corazón y la forma externa, los conceptos, la energía del universo. Como les dije antes, corazón es ese impulso, ese deseo de unirse absolutamente en amor con alguien. Por eso, cuando uno se hace esta pregunta, ¿cuál es la relación fundamental en el universo entre Dios y los seres humanos? Es la relación entre padres e hijos. Es decir, a lo largo de la historia se ha hablado de diferentes relaciones, el Señor y la creación, el Jehová, el Dios Todopoderoso, hasta relación entre siervos, se habló. la esencia fundamental o la relación fundamental en el universo entre Dios y la humanidad es de padres e hijos. Pero es muy interesante y creo que lo vamos a ver más adelante. Porque no solamente está Dios y los seres humanos, sino que tenemos ¿qué más? A nuestro alrededor ¿qué vemos? La naturaleza. ¿Y la creación apareció antes o después del ser humano? Antes. Es así como explico y lo vamos a ver en más detalle en las tres bendiciones. Cuando uno recibe la noticia de que la mamá está embarazada, que va a venir un bebé. Reciben esa noticia, viene, yo recuerdo, vino mi señora y finalmente me dice Dios positivo. Los padres inmediatamente se ponen a pensar ¿en quién? En ese bebé que va a venir, ¿no? Entonces, ese bebé va a venir. Ahora, tiene que venir en un lugar. ¿no es cierto? Y los padres tengan mucho poco dinero, no importa, van a desesperadamente buscar el mejor lugar para ese bebé que va a venir. Y van a pintar el cuarto y van a comprar la cunita y el Moisés como le decimos a los sótiles, chichita, todo, 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 todo eso para el bebé que va a venir que todavía no había venido. Pero los padres entregan todo su corazón. ¿Ese corazón de quién viene? De Dios. Todos los padres, no solamente los padres costarricenses ni los padres argentinos, todos los padres del mundo tienen ese impulso de esta preparación para el bebé que va a venir. Por eso la creación le da alegría al ser humano y a su vez el ser humano, uy, estoy recién aquí en la acción de ahí recibir. ¿Cómo vamos a hacer? Ustedes me avisan cuando yo corto, vamos más rápido. Es que me entusiasma verlos a ustedes entusiasmados. Pero guarden las preguntas porque si me hacen preguntas se me extiende más. En el corte yo me quedo acá y le hacemos las preguntas. Segunda ley. ¿La primera cuál era? Examen. ¿Cuál era la primera ley que les dije? Que es vertical. La ley de causa y bien. Y la otra es la ley de dar y recibir. Esto es fundamental. Porque para que exista algo en este universo, aún desde la partícula más pequeña hasta el ser humano, para que haya un resultado, para que haya existencia, para que haya reproducción, tiene que existir una acción de dar y recibir. Entre dos partes, una que es el sujeto que inicia la acción y una que es el objeto que recibe. para que exista algo en el universo y vamos a ver los detalles y los ejemplos ahora. Recuerden esto. Tiene que haber un sujeto, un objeto que se unen en este dar y recibir formando una base recíproca centrado en un propósito. Un propósito común. Entonces, cada vez que se produce eso hay un resultado. Ahora, estos cuatro puntos son muy importantes porque es el fundamento de cuatro posesiones necesarios para que aparezcan las experiencias de bondad, de alegría, de felicidad, de amor y toda la existencia. Toda experiencia necesita de este fundamento de cuatro posesiones. Y ya vamos a ir a algunos ejemplos. en el caso del ser humano tenemos la mente, dijimos, y el cuerpo. Es hasta a través de este dar y recibir que el ser humano existe, tanto el varón como la mujer. Tenemos las arterias, el corazón en la posición de sujeto bombeando las arterias y las venas que son los canales para que circule la sangre. en esta conferencia vamos al examen. ¿Quién es el sujeto? ¿Por qué yo soy el sujeto? Es el que está dando la conferencia, ¿sí? Es el que inicia. El que inicia siempre es el sujeto. ¿El sujeto es mejor que el objeto? ¿El sujeto es más bueno que el objeto? ¿El sujeto es más buen mozo que el objeto? ¿Qué pasa si en este momento todos ustedes se van y yo estoy aquí solo? ¿Puede haber conferencia? ¿Puede haber resultado? No hay resultado. ¿Qué pasa si están ustedes acá, son las 10, son las 11, son las 12 y no aparece el conferencista? ¿Puede haber resultado? No hay resultado. Entonces, ¿quién es mejor que el otro? Ninguno. Los dos estamos absolutamente al mismo nivel en la necesidad para producir un resultado. Entonces, ¿cuándo hay conferencia? ¿Cuándo hay resultado? ¿Cuándo nos unimos en qué dijimos? Un propósito de recibir que tiene un un centro. ¿Sí? Un propósito común. Cuando ustedes y yo, como sujeto y objeto, nos unimos centrados en un propósito común, seminario de un día, hay un resultado. ¿Se ve? Pero eso en todas las relaciones. Esposo y esposa también. En mi caso, nos conocimos con mi esposa y en un momento dado decidimos tener un propósito común que fue establecer ¿qué cosa? ¿Sí? Una familia. ¿Sí? Es decir, tener hijos. ¿Ok? Entonces, mi señora y yo tuvimos un propósito común que es tener hijos. ¿Quién es mejor? ¿El esposo o la esposa? Los dos, ¿no es cierto? Los dos somos necesarios. Esposo y esposa. Nos unimos en esta edad de recibir de amor centrado en el propósito que formaba una familia y hay un resultado cuando aparece mi señora diciendo que está embarazada. ¿Sí? ¿Pero qué pasa si el sujeto yo quiero tener una familia, quiero tener hijos y mi esposa sale corriendo todos los días? Y se me escapa. ¿Qué hace el sujeto solo si no está el objeto? ¿Puedo tener hijos? No, vamos al revés. Mi esposa me corre por toda la casa. Y yo salgo por... Ella tiene su propósito de tener hijos y yo desaparezco todo el tiempo. ¿Hay familia? No. ¿Se ve? Entonces, sujeto y y objeto centrados en un propósito común hay un resultado. En todas las relaciones, en todos los resultados, en todos los efectos. Padres e hijos, un gerente y los empleados, en todas las relaciones. No quiero poner detalle. Lo importante es que cuando decimos propósito común para que tenga un resultado de acuerdo a los principios de Dios, tiene que estar centrado en quién? En Dios. Ese propósito común que se lo presenta así porque es desde el punto de vista universal. Tiene que ser Dios, el amor verdadero. Entonces, siempre el resultado va a ser bueno. Siempre va a ser positivo. Siempre va a ser para el bienestar de los demás. Entonces, vamos a ver esto rápidamente. Si es que se puede hacer rápidamente. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Van bien? ¿Están muy aburridos? Bueno, les creo. Pero en serio, cuando acá ustedes me dicen cortamos porque se extendió un poquito. Vamos a analizar entonces con este propósito de tener alegría las tres bendiciones porque registra el Génesis, el primer diálogo entre Dios y quién? Adán y Eva. ¿Sí? Hoy no vamos a hacer un debate antropológico y un análisis profundo la teoría de que venimos todos de una primera pareja humana, la otra que venimos de diferentes comunidades. No vamos a entrar pero todavía si les interesa yo les puedo demostrar que venimos de un primer hombre y una primera mujer. Ya los científicos llegaron a la conclusión en la Universidad de Chicago de que todas las mujeres provienen de una primera mujer, la que llamaron Eva mitocondrial. Eso ya está confirmado. Así que en ese sentido todas ustedes tienen, volviendo atrás en la historia, está confirmado de que apareció una primera mujer. Es cuestión de tiempo solamente para llegar al tema del varón. Pero, les repito, a ver si están conmigo o no. A ver, ¿a quién hago caer acá? ¿Cómo es tu nombre? No, eres Eva. ¿Ok? No Adriana. ¿Ok? Eva. A ver, este caballero ¿su nombre? ¿Cómo? No es José, es Adán. ¿Ok? Somos Adán y Eva ahora. ¿Ok? No se olviden porque es muy importante. Así van a poder sentir mejor lo que pasó en el comienzo de la historia. ¿Ok? Una broma. ¿Ok? Entonces, todo varón aquí presente es Adán. ¿Ok? Toda mujer aquí presente es Eva. ¿Está? Están en Edén o en un jardín y miran a su alrededor que hay? ¿Eh? La creación, toda armonía, belleza, plantas, animales, minerales, montañas, ríos, mares. Y viene su padre y les habla y les dice, hijos míos, yo quiero ¿qué? Fructificar, multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los hilos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién les habló? Dios. ¿Quién es Dios? Su padre de amor o su madre de amor. Sus padres, lo que quieran. Les habla. ¿Por qué les habla? Es la primera vez que les está hablando. Así dice la Biblia. ¿Hubo un diálogo previo a eso en la Biblia? ¿Eh? No. Primera vez Dios habla con sus hijos. ¿Les parece que es importante o no? ¿Hay pecado? No. ¿Hay religión? No. ¿Hay misa? No. ¿Hay hostia? No. ¿Comunión? No. No hay ceremonias religiosas todavía, ¿no? ¿Hay matanzas? No. ¿Hay odios? ¿Resentimientos? No. ¿Ok? Ustedes están ahí, aparece Dios y les habla. y dijimos que el propósito de la creación era experimentar ¿qué cosa? Alegría, felicidad, ¿no es cierto? Entonces, si Dios viene y les habla a ustedes y les dice tienen que crecer, tienen que multiplicarse, tienen que dominar, ¿qué es lo que Dios les está diciendo en esas tres palabras? que si ustedes hacen eso, ¿qué van a experimentar? La alegría. ¿Alegría? Esa es la esencia de este mensaje. Dios les dice, hijos míos, en otras palabras, ustedes tienen 16 años, ustedes ni siquiera saben por qué han nacido aquí, cuál es el propósito de su vida, pero yo sé que ustedes quieren ser felices. Ahora, yo les digo que para ser felices tienen que hacer tres cositas, nada más, y son felices eternamente. Deben crecer primero, deben multiplicarse, amarse y dominar la creación con amor. Lo vamos a ver en detalles. Entonces, el primero es crecer y obviamente que cuando hablamos de crecer no estamos hablando desde el punto de vista físico, porque desde el punto de vista de lo externo, a través de los principios autónomos de la creación, uno comiendo y bebiendo desarrolla su cuerpo físico. Y esto es sumamente importante, recuerdo, ¿cómo se llama usted? Adán. ¿Ok? Dios le está hablando. ¿Saben por qué les digo esto? Y hasta puede ser un poquito pesado. Porque ese mensaje no era solamente para Adán y Eva. Ese mensaje era para quién? Para toda la humanidad. Por lo tanto, es para nosotros también. Y lo precioso del principio divino es que nos ayuda a entender el deseo original de Dios ante el pecado. Que no ha cambiado, ¿eh? Porque es el camino, la fórmula a la felicidad que todos buscamos. Entonces, ¿qué es crecer? Adán y Eva tienen una parte interior, interna, su mente, su espíritu. Dios quería que primero lograran esa unidad absoluta de corazón con Dios, internamente. Porque en última instancia nuestro cuerpo, las acciones que nosotros hacemos, ¿responden a qué? ¿A una decisión de dónde? De la mente. Responde a nuestra decisión interna. Sea una acción buena o una acción mala. Hay una decisión interna y después uno va y hace una acción. Entonces, lo primero que Dios les dice, deben madurar, crecer espiritualmente, llegar a la perfección de su corazón, ser como yo, ser uno conmigo. Y después su cuerpo va a ser solamente el reflejo de esas buenas acciones. Entonces, si uno logra esa unidad absoluta con Dios en su mente, su corazón, en su espíritu y su cuerpo obedece, se transforma en una persona ¿de qué tipo? Perfecta. O una persona verdadera. ¿Y quién sabemos fue así? Vivió en esta tierra. El Hijo de Dios, Jesús. Uno con Dios, templo de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, no sabéis que vosotros son templo de Dios y el Espíritu mora en vosotros. Dios creó el cuerpo como el templo de ese espíritu. El cuerpo es la manifestación, debe manifestar ese espíritu interno que está unido con Dios. Y Jesús, como dijimos antes, Edith había mencionado, quería hacer esa luz. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes deben ser ¿qué? Perfectos. Jesús dice a sus discípulos que deben ser perfectos. No dijo, bueno, si tienen tiempo y tienen confianza, pueden llegar. No, no, no. Sed perfectos. Como Dios es perfecto. Como yo soy perfecto. Sean perfectos. Es decir, cuando nosotros miramos en Jesús, vemos justamente esto. Esta es una radiografía de Jesús. Con todo el respeto y el amor, por supuesto. Su aspecto interno, su mente, era una absolutamente ¿con quién? Con Dios. Absolutamente. Él era uno con Dios. Entonces, cuando uno veía el cuerpo de ese joven que caminaba por Galilea de 30 años, 31, 32, 33, ¿quién era? ¿El reflejo de quién? De Dios. No el Dios creador, pero el reflejo de Dios. Por eso, cuando le preguntaban ¿y dónde está Dios? ¿y dónde está Dios? En un momento dijo, quien vea a mí, vea al Padre. Quien vea a mí, vea al Padre. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué dijo Él? Porque yo estoy ¿eh? Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí. Entonces, si ustedes ven a mí, ven al Dios invisible. Jesús amó como Dios amaba, Jesús hablaba como Dios hablaba, Jesús servía como Dios serviría. Pero eso Dios se lo dijo ¿a quién? a la nieva. A la nieva. ¿Sí? Se ve el deseo original. Segundo, Dios le dice que debe multiplicarse. Y recuerden, esto es el camino o la fórmula para la felicidad. Una persona, es triste, pero es una realidad, una persona sola, divorciada, sin hijos, no puede ser completamente feliz. Puede llegar a tener un momento de felicidad, pero en algún momento en su mente, en su corazón, tiene el deseo de unirse con otra persona. Aún después de un divorcio, aún después de una mala experiencia, en el fondo, le encantaría estar, si es una mujer, con un hombre, con uno solo, para siempre, que sea fiel, que sea amoroso, que sea dulce. ¿Sí o no? Sí. Todos deseamos eso. Todos. ¿Por qué? Porque viene de Dios. La primera es vertical, es mi unidad con Dios. La segunda es horizontal, es la relación conyugal. ¿Dios le dio a Danieva órganos sexuales o no? Sí. ¿Se los dio Dios o se los dio Satanás? Dios. Dios. Entonces, ¿algo bueno o es algo malo? Es algo bueno. Desde el punto de vista original de la creación, los órganos sexuales son buenos, son algo precioso, son algo sagrado, debido a la caída que estamos con todos estos problemas hoy en día. Y la sociedad y todas las malas palabras que se dicen tienen una connotación con los órganos sexuales de alguna manera o no. ¿Sí? Esto después de la caída. Pero vamos a lo anterior. Dios le da a los órganos sexuales y le dice multiplíquense. ¿Qué quiere decir multiplíquense? Amense. Eso que tiene usted ahí se lo puso papi para que se amen. Pero antes de amarse, ¿qué les dijo? Que crecieran. Otro de los problemas que vemos en la sociedad de hoy en día debido a la caída. Dios le dijo crecer primero. Primero esa unidad. Sobre el fundamento de esa unidad entonces sí la familia. Sí el amor conyugal. ¿Se ve eso? ¿Eso es solo para Adán y Eva? Para nosotros. No se veó. Es decir, Dios no les dijo multiplíquense y si tienen tiempo crezcan o maduren. Amense cuando quieran en el momento que quieran y si tienen ganas y tiempo traten de unirse conmigo. No. Porque ese es el desastre. Lo que vemos aún en la sociedad. Primero crecer. Sobre ese fundamento amense. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense un hombre verdadero una mujer verdadera se casan se unen. ¿Qué tipo de hijos van a tener? Vamos a imaginar Adán. Carlos se llama Adán, ¿no es cierto? Adán. Sin pecado. Imaginémonos Adán sin pecado. Van creciendo. Niño, adolescente. Llega un momento que Dios dice ok, ahora sí. Ya son uno conmigo. Adán sin pecado. Eva sin pecado. Sin pecado, ok, se aman. Centrados en Dios. ¿Esos hijos de quién son? De Dios. ¿Hay pecado? ¿Hay maldad? ¿Hay egoísmo? No. Son hijos de Dios. Eso es lo que Dios envicionó, eso es lo que Dios transmitió a Adán y Eva porque es en la familia donde nosotros experimentamos todas las dimensiones del amor. Es en la familia, la única institución creada directamente por Dios. Las demás fueron por los seres humanos. En la familia experimentamos todas las dimensiones del amor. ¿Y qué dijimos antes? Cuando tenemos una experiencia de amor ¿cómo nos sentimos? felices, bien, alegres. Primero es el amor que desarrollamos como hijos hacia los padres. El amor filial es un amor muy especial. Cuando nosotros recibimos amor de nuestros padres, cuando recibimos amor de nuestros cónyuges, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, siempre hay felicidad. Entonces, tanto verticalmente como horizontalmente, en la familia experimentamos todas las dimensiones del amor. Por lo tanto, experimentamos ¿qué? Alegría y felicidad. ¿Se ve? Y luego sería una multiplicación. La familia, crecerían, serían las sociedades, naciones, finalmente un mundo. ¿Qué es lo que Jesús habló? El reino de los cielos en la tierra. ¿Qué es el reino de los cielos en la tierra? ¿Es eso? Es un mundo habitado por hombres y mujeres que son uno con quién. con Dios. Es eso. No es nada de el reino de los cielos. No, no, no. Dios creó a Adán en la tierra, creó a Eva en la tierra, les dijo lo que debían hacer y si ellos cumplían, hoy en día viviríamos en un mundo poblado por hombres y mujeres como fue Jesucristo que fue el modelo. ¿Se ve? Entonces, es un reino de los cielos en la tierra. ¿Su nombre no? ¿Cómo? Luis. Vamos a dejarlo a Adán y vamos a poner a Luis. ¿No quiere decir Luis es una encarnación de Jesucristo? ¿Es un hombre de paz o no? ¿Es un hombre de amor o no? ¿Puede haber conflicto con él? No. ¿Su nombre? Sandra. Es lo mismo, es el reflejo de lo que fue Jesucristo. ¿Puede haber conflicto? No hay. Es decir, si el ser humano logra esa unidad con Dios, que después tenemos que ver cómo la logramos, entonces vivimos en ese mundo de paz. Y luego es una multiplicación. Y la tercera que también es importante es la relación con la creación. Que se los dije antes, vamos a ir rápido, si no se van a cansar. Y acá están entonces las tres bendiciones, así rápidamente. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación verdadera con Dios, esa relación verdadera con la familia y la continuidad de la familia, que es la comunidad, y la relación verdadera con la creación, somos verdaderamente felices. Gracias. 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 Gracias.